Shiften, Shiften, Shiften ¡Hurre! ¡Te escatiste un pelotudo! ¡Hajajajaja! ¡Subió uno! ¡Subió, subió uno! ¡Fuerza! ¡Fuera, fiuera! ¡Pero pare, fijaos! ¡Cuidado! ¡Quiero que se caigan! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado de la Fada de travesa! ¡Cuidado de la Fada de travesa! ¡Sí, puede ser el trap! ¡¿Los tiramos?! ¡Nos tiramos, nos tiramos! ¡No, la huyo, la huyo! ¡¿Pero de supar?! ¡Sí, tiene! ¡Pero de supar! ¡No puedo, me tiro yo! ¡Sí, de supar, de supar! ¡No, aquí se tiró! ¡Cuidado! ¡Ripo linda! ¡Ah, no pasa nada! ¡Al bar, al bar, vengan! ¿Se podrá un poquito pear? ¡No, no se puede, güey! ¡Me metí con él! ¡Yo peleo, peleo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Dos espacios, fuerza, mal! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Muerto, el bar! ¡Muerto, el bar! ¡Bueno, yo me maté, el bar! ¡Bueno, bueno! ¿Qué? ¡Estás tirando ahí! ¡¿Qué?! ¡Oh, f***! ¡Escapa! ¡Rai, Rai, Rai! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Uh, amigo! ¡Quedó! ¡No se puede ser! ¡Vieron! ¿Estoy un pro o no? ¡Una mordia! ¡Pobrecito, boludo! ¡Robale todo, robale todo! ¡Mua! ¡Bueno, bueno! ¡No me tengo en chacés! Yo me meto... ¡Uh, va! ¡Ton, Ton, boludo! ¡Uy! ¡Ya la cunco! ¡Muerto! 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 ¡Ah, te veo, te veo, te veo! ¡Ton, Pesos! ¡Ay, qué ver! ¡Muerto! ¡Hay un montón de gente acá! ¡Cuidado! ¡¿Ah?! muetico o no fuerza 2 listo muerto, lo maté say 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 y si lo maté, perfecto no amigo me tiro quien me tiro me pegaron bolita boludo no, no cubre quien lo huyo? quien me golpeo? Entra, entra, entra Listo, mate No, no se, pero Metimos el Dale, maldición, ¿por qué no ha fusionado mi perla? Volvió a cambiar Lo maté Quedaron un ray Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está Si, no hay agua Tirense los bar, también, tirense, culiao Si, tirense todo, venganse, venganse Ah, ya se, ya se Anto, tirate, antes, tirate Listo Buena Tenía Zaspe también A ver si no tenemos perla Uy, ponte 3 Estoy agarrándome, ponte 3 Perfecto, amigo Yo no sé por qué tengo 4 Tienen que irían 8 Yo, yo, yo Tomá, los bar, ¿dónde están? Acá se venía de atrás Uy, ahorita voy Uy, los rogues están buenados Y aquí, aquí, aquí Las perlas, que no se los tienen las perlas No tenemos muchas perlas Uy, gracias, gracias Todas las cosas zafes que hay, guacho Tío, una, hay un montón Yo no tengo podes, yo me quedé sin podes, boludo Eh, los tiramos todos, creo que te doy, eso Ya que los tiramos Tío, hay un montón de cosas zafes, boludo Si, ya agarré todo yo, boludo Ah, mira, yo estoy Yo tengo un inventario puro zafes, una de las cosas Pero, vamos, ya se Hay que bancársela, ¿no? ¿Quién barra es? ¡Eh, se metieron! ¡Métase, métase! ¿Cómo? ¡Como! 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 ¡Esperen! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¿Pilauti? ¿Como quieran así que no? ¡Este es, este es suscriptor mío, creo! ¡Vamos juntos! Guardia espigate mí Mío, Cerver Se tiró veneno el tipo ¡Esto es el huevo! ¿Dónde están? En la salida En la salida En el bot Yendo ¡Eh! ¡Lo podemos sacar! ¡Quita acá el peor de por el huevo! Si Vamos a decir, hay como 8 stacks seguro ¡No! ¡Saldá fuerza, saldá fuerza! ¡Cuidado, cuidado! ¡Saldá fuerza! ¡Uf! ¡Que baja! ¡Se conectó uno! ¡Se conectó uno! ¡Se conectó uno! ¡Eh! ¡Fuerza dos! ¡Cuidado! ¡Fuerza dos! ¡Esto es muy perdido! ¡Qué hijo de yo! No puede tener tanto culo, el viejo de este! ¡Poel mató! ¡Se conectó otro, se conectó otro! ¡Ahí! ¡Se conectó otro en el CUT! ¡No los veo! ¡En el CUT! ¡No sé dónde es! ¡Ságanme! ¡Aca me da tele! ¡Te paso tele! ¡Ahí está! como me sacan demasiada vida listo yendo ah ya lo vi el cot agarre un monton de armas fighter uuu amigo uuu amigo uuu amigo salieron todos venga el volta ayuna Anthony estamos llenos venga corre Anthony speed redamel me cae de bolita burro a donde querete la suelte eh salgamos salgamos ayúdeme manga culiao te estoy diciendo salgamos salgamos te la dejo ahí afuera apenas salga no salgá pero no te os puedo culiao son muy malos culiao estoy acá corre corre no corre sali 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 dame un speed dame un speed la Anthony a la barriano necesitas la ayuda muchacho no yo tengo 2 poti yo tambien tengo 2 poti hay luca luca esta aca son 9 boludo no estoy dando vuelta con la base de ella veni lauti aca veni vamos a un capote y volvemos dale no donde vas a capote gordo hay que hacer ya no ponemos así amigo muy tumada le tengo que poner muy tumada matamalo no 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 ¿Por qué?